La tensión acaba con las sillas y las mesas de las terrazas volando por los aires en el barrio madrileño de Lavapiés. Enfrentamientos con la policía. Objetos volando sobre las cabezas de los agentes. Ellos responden disparando pelotas de goma. El origen de los disturbios aquí. El embajador de Senegal llegaba casi una hora tarde en coche oficial a la concentración por el fallecido ayer en el barrio. Ha prendido la mecha, se le han echado encima, también discuten con el cónsul y el embajador se ha refugiado en este bar entre gritos y abucheos. Ha habido heridos, tensión cruzada con el embajador y con la policía. Los agentes le han blindado y finalmente ha abandonado el barrio que quedaba así tras la batalla campal.